un saludo a todos nuestros seguidores sean todos bienvenidos a nuestra nueva sección fotopose contigo donde estaremos entrevistando los diseñadores que serán parte de nuestros desfiles fotopose venezuela fashion show 2021 el día de hoy se encuentra con nosotros daneris olivo hola daneris feliz de tenerte aquí cuéntanos un poco sobre ti sobre tus colecciones bueno contenta de la invitación feliz de poder participar acá y les puedo contar que dibujar me gustó desde niña poco a poco bueno y estoy mejorando porque nunca deja de aprender y estudiar me motivó muchísimo el venezuelo que no dejaba de ver ese concurso después que se terminaba de verlo todo bueno hacía mi concurso particular con mi dibujo y le preguntaba a todos cuál era la puntuación y bueno salía más emocionada todavía inició en estudios de diseño de moda luego de salir del bachillerato en el centro del estudio de la moda más sed para ese entonces era uno de los primeros sitios donde se estudiaba diseño de moda acá en el país hace mucho tiempo y estudié también diseño gráfico no he terminado mi estudio de diseño gráfico me gusta mucho lo que es diseñar crear inventar renovar cosas y cuéntanos que fue lo que realmente te inspiró para decidir dedicarte al diseño de modas no me perdía los concursos de belleza del mis venezuela cuando estaba pequeña eso me emocionaba me cautivaba cuando duraban hasta las 3 de la mañana en esos años hace mucho tiempo bueno me los veía ahí hasta el final y al día siguiente me amanecía haciendo mis dibujos claro nada que ver con los que hago ahora pero sí hacía la figura y los trajes y entonces pedía la evaluación de todos y elegía una ganadora entonces bueno eso siempre fue motivacional para mí en ese momento un sueño que viene desarrollándose desde pequeña podrías contarnos un poco más sobre tu marca tu nueva colección bueno mi nueva colección se llama renacer de dónde nace renacer de la necesidad de aflorar nuevamente de ese ciclo que vivimos todos que de repente de un momento estamos apagados pero que luego florece y vuelve a nacer eso es renacer y llamar la atención nuevamente de ponerte bella bueno tuvimos nuestro momento de estar así como que solamente en pijama solamente que en casa pero no importa que estés en casa también sigues sintiendo los momentos de vestirse bien sentirte mejor y una pieza de vestir te permite eso te hace sentir mejor totalmente florecer tu verdadero cero básicamente exactamente y bueno con esto cuéntanos un poco cuáles son tus expectativas con tu nueva colección renacer y en el desfile foto pose bueno ojalá las personas que lo observen que lo vean les guste tiene sus expectativas referencia a lo que puedan colocarse a las nuevas tendencias a lo que es nueva moda que cabe destacar el desfile está aquí a la vuelta de la esquina y encontramos cada vez más cerca pero cómo te sientes de que antes pues veía los diseños de otros en algunas modelos y que esta vez sean los tuyos los que vas a ver sobre esa pasarela bueno maravilloso me parece espectacular espero llenar las expectativas de todos y bueno que sea así como que un granito más y un escalón para todos esos sitios que todavía faltan porque todavía estamos en ya y cuéntanos cómo podríamos contactarte como nuestro público puede contactarte y conocer un poco más de lo que es daneris es bueno a través de instagram tengo olivo daneris y mi whatsapp pero 4 16 4 24 0 4 22 bueno daneris muchísimas gracias de verdad por acompañarnos el día de hoy gracias por esta maravillosa entrevista y esto ha sido todo por el día de hoy ya nos veremos en otra oportunidad en nuestro desfile foto pose venezuela fashion show donde se exhibirán las prendas de la colección renacer y todas las de nuestros diseñadores invitados no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales como arroba foto pose ve y arroba foto pose ve make up